preparación para la reparación de la fuga de agua en el cielo de una hermosa cocina acá les voy a mostrar es mejor dicho les estoy mostrando cuánta agua está saliendo de lo que es este candelabro verdad así que vamos a tener que ver qué es lo que está pasando acá puesto que está saliendo agua aquí en esta puerta en el header que se le llama también por la lámpara eso nos quiere decir que está hay una fuga bastante fuerte de agua así que vamos a tener que remover lo que es el drywall para ver qué es lo que está pasando en esta hermosa y bella cocina de este bello hogar que al final les voy a mostrar cómo se ve por fuera este hermoso hogar aquí podemos ver qué tan bella esta cocina que la cual ha tenido una fuga de agua en el cielo lo cual vamos a estamos preparando aislando toda la área puesto que se va a generar bastante polvo y una de las prioridades es aislar el polvo para que no se vaya por toda la casa este en esta en este momento ya estamos terminando de cubrir con plástico todo para que así esté a 100% aislada la área de trabajo verdad una de las cosas que les quiero compartir en este vídeo es que a los hogares hay 22 líneas de agua la que viene desde la calle y la que viene desde el calentón de agua del water heater verdad entonces en esta ocasión descubrí que la que estaba teniendo fuga de agua era la línea del agua caliente por lo cual le sugerí a mi patrón no más cerrar lo que era la línea del agua caliente y mantener aún prendido lo que era el agua fría acá en este momento vemos el pequeño orificio que se ha generado por la corrosión en la pipa de cobre interna verdad se dañó internamente y dándole espacio a la fuga de agua muy mínima pero dañina para la propiedad entre más tiempo se deje abierta esa agua tirando agua va a ser más daño a la propiedad así que hemos tenido que mover alrededor de dos hojas de drywall puesto que era la área que estaba húmeda y mi patrón me pidió pues que moviera todo lo que estuviera húmedo verdad así de que en este momento pues vamos a terminar de preparar todo dejarlo listo todo donde se va a instalar el drywall el drywall estoy haciendo un corte en este momento en medio de lo que es el ceiling joints o floor joints depende como de dónde lo vean pero en este momento digamos que es el ceiling joints entonces vamos a dejar el corte en medio de la madera del 2x8 para cuando digamos a poner el drywall de regreso pues ya tengamos madera donde atornillar verdad entonces como vemos se genera bastante polvo en esta ocasión estoy cortando con el esmerilador el grinder puesto que está bien preparado todo bien aislado entonces no hay problema que se genere polvo verdad de otra manera pues tendríamos que también usar la aspiradora pero en esta ocasión dije hacerlo de esta manera no más puesto que como vemos protegimos muy bien toda la área para que el polvo no se vaya a entrar dentro de los gabinetes y dentro de todo el producto que está dentro de esta cocina verdad y como les repito era el agua caliente en la que estaba teniendo la fuga así que no más cerré la válvula allá donde está el calentón de agua para parar el el iqueo la fuga de agua que había en este momento estamos viendo el puntito ese donde estaba donde se había roto donde la corrosión había cruzado la pipa y por eso estaba la fuga del agua también les comento que esta plomería fue realizada alrededor de unos 15 a 16 años verdad el trabajo se ve bastante limpio pero a lo mejor aplicaron mucha pasta para soldar y eso es lo que genera la corrosión en lo que es de las pipas de cobre verdad les recomiendo también ver más mis vídeos donde estoy compartiendo más conocimiento siempre comparto conocimiento valioso en cada uno de mis vídeos en esta ocasión pues estoy compartiendo sobre la preparación para la reparación de la fuga de agua en esta bella cocina que está en este bello hogar acá les voy a mostrar todo el el drywall que se tuvo que mover aproximadamente yo pienso que son dos hojas y media tres hojas de drywall de cinco octavos lo que se va a necesitar en este preciso momento se ve la calidad de soldadura que he realizado para reparar donde estaba la fuga nomás le puse una camisa o coupling que se le llama en inglés verdad en esta ocasión usé un coupling que no tiene el el staff es listo se puede resbalar sobre la pipa verdad acá nuevamente les muestro qué tan se ve y aquí ya voy hacia afuera para mostrarles qué tan bello es este hogar donde me han empleado para trabajar verdad la persona esta que me emplea pues ya me conoce por muchos años tiene muy hermosa casa como podemos ver su hogar es súper lindo y tiene muchas habitaciones muy hermoso el diseño la verdad aquí vamos a ver cómo es que se ve de enfrente aquí vamos a ver la entrada principal cómo se ve de hermoso verdad su diseño